Yo creo que la manera que me afecta a mí ese problema económico repercute sobre nosotros los mecánicos es cuando empiezan a venir, empiezan a tardar pues en llegar los repuestos, ¿no? Suponte que nosotros aquí no fabricamos repuestos, pero se supone que aquí debería haber este dinero para importar repuestos y se supone que te dicen que este es el país con reserva de petróleo más grande del mundo y eso para mí es mentira porque si fuera el país con reserva más grande del mundo no estuviéramos así. Yo creo que dólares hay, dólares siempre va a haber, aunque el barril de petróleo esté a 4 dólares como estuvo alguna vez en Venezuela, siempre hay dólares. Aquí se producen supuestamente 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 a 4 dólares, hay dólares, imagínate a 70 o a 50, hay todavía dólares, o sea hay. Lo que pasa es que para dónde se va, dónde está eso. Al final todo se lleva como un malestar general, que lo sientes tú en la calle, en todos lados, con el contacto con la gente, las conversaciones y todas esas cosas.